Este joven Wilson que sufrió esa bomba que le estalló en su cara ha recibido gracias a Dios tanto amor de nuestro pueblo y lo sigue recibiendo y debemos seguir orando por él ahora que está en esa situación de buscar recobrar su vida y su dignidad a través de su rostro pero por qué las personas se llenan de maldad cuando están lejos de Dios y hacen cosas tan horribles empezando un año nuevo con misiles, con bombas, con muente y con un avión derribado por error dicen qué contraste con un Dios que viene a traernos la paz el mundo a los límites de otra guerra cuando estamos lejos de Dios lo que impera es la muerte, la violencia, la sangre este año 2020 no puede transcurrir simplemente un año más rutinario un año más de más de lo mismo tiene que ser un año lleno de bien gracias por ver el video ¡Adiós!